¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien y sé muy bien que has sido así Yo soy bien, muy bien gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a caminar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto, si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto, yo no voy a olvidar tu amor No siento, yo ya no entiendo para qué te miento Estoy hundida en ese sentimiento, aún no es tarde por favor No estoy mal, muy mal gracias por preguntar Me ha ido cada vez peor, nada parece caminar ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto, si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto, yo no voy a olvidar tu amor Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en ese sentimiento, aún no es tarde por favor Yo no voy a olvidar tu amor Y a mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber a quién soy yo Oye, Sandro, yo lo siento por ti, papi Pero Michi, ¿por qué me dices eso? Si tú eres mi sol No te dejo de pensar, me tu rostro en la izquierda Yo no te he olvidado, amor Me hiciste el hombre más feliz del mundo Por eso quiero volver a ti No te dejo de pensar, me tu rostro en la izquierda Yo no te he olvidado, amor Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy perdida en ese sentimiento Y te lo hice, ensamble Y yo soy verdad Si te lo pide, dale Ay, pero dale, dale, dale Dale una oportunidad El amor es así, al hacerlo tú y yo todo es más bonito Si te lo pide, dale Dale una oportunidad Como te extraño, ¿qué estoy haciendo? No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te olvido, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Yo estoy hundido en ese sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor